A su capte de San Jorge con su equipo periodístico estuvo pendiente del minuto a minuto de los hechos ocurridos en la vía Ocaña-Huachica, en la salida de los heridos en el punto y llegada al hospital Emiro Quintero Cañizares. Ambulancias LAF, Cuerpo de Bomberos de Ocaña y Ambulancias del municipio de Río de Oro trasladaron a las personas afectadas que viajaban en la buseta con número interno de la empresa Cotapsi 7824. Médicos de turno de la S-Hospital de Ocaña entregaron el reporte. Afortunadamente los ocho heridos presentan heridas de menor complejidad, dos son del sexo femenino y seis son de personas masculinas, de los cuales cuatro fueron hospitalizados por haber presentado trauma a nivel del cráneo, sin embargo están con un buen estado neurológico al momento. Se encuentran hospitalizados para vigilancia neurológica, para realizar estudios tomográficos y poder determinar la presencia de alteraciones a este nivel y el resto de pacientes permanecen bajo vigilancia, con traumatismo en las diferentes extremidades, todos bajo estabilidad y estamos a la espera de revalorarlos ahora con las imágenes diagnósticas y poder definir conducta. Los pacientes atendidos en el hospital de Ocaña y Río de Oro permanecen estables, por lo que las atenciones serán permanentes durante el día de hoy. Los heridos son los siguientes. Neili Mariet Navarro Ramírez, de 22 años de edad, Yomaira Ortiz Ortiz, de 47 años, Rolando Guevara, de 42 años, Benjamín Villamizar, de 54 años, Brian Ferney Moreno, de 26 años, Alfonso Ortiz Ortiz, de 76 años, Albeiro Díaz Ortiz, de 35 años y Yen Chinchilla, de 46 años. Todos los sistemas de emergencia de los hospitales están activados, estamos en alerta máxima y con la capacidad para poder atender a los heridos que sean necesarios. Se espera que los heridos evolucionen bien en su estado de salud, bajo los cuidados del personal médico y asistencial del hospital Emiro Quintero Cañizares. Las personas fallecidas corresponden a Laura Marcela Otalora, talero natural de la ciudad de Bucaramanga, y Denis Leonardo Blanco, natural de Saravena, Arauca.